Por aquí tengo algún cabrón con la escopeta de carga, tío Vale, uno herido, vence, aquí Y aquí otro Nos queda uno, vence Debajo mío hay uno, tío, que lleva la escopeta de carga, Lucas Esto y lo estoy viendo ¿Dónde? Vale, eliminado, queda uno Nos queda uno, tío Y no sé dónde está, pero nos queda uno, ¿eh? ¿Le has disparado tú? No, está andando por aquí, tío, pero no sé dónde está Está encima Arriba el todo Estoy curándome, curate Espérate, espérate Lo tienes justo encima Oye, que llevo cuatro muertes en esta partida, tío Y nos queda uno, ¿eh? Nos vamos a hacer desgraciados Espérate y lo spameamos entre los dos Le he, cincuenta y cinco le he quitado El agua Lo he visto Vale, eliminado Vale, eliminado Sí, hombre Mando foto, ¿no? Sí, por supuesto Vamos a por los servicios Espérate ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.